hola de los canarios hola mío youtube que tal como estáis pero que bien mirar lo que tenemos por aquí todos los canarios que tenemos por aquí liado que no están entrando algunos pios vacas y algunos amarillos a la blanca otro que están aquí mira qué cosas tan bonitas unos canela color verde unos agapornis personatas mira qué cosas tan bonitas de pájaros los también los canela los blues lo veis algunos timbraditos y mira por aquí lo que tenemos señores que están en cuarentena estoy sacando y lo puedo poner aquí se tiene el canario puntocom que esto van a ir a otra voladera han venido hoy amarillo a la blanca de mi aviario unos poquitos mira qué calidad ya los primeros tomar muchos fumar filé amarillo a la blanca algunos pios vaca mira por ahí por ahí unos pocos por ahí otros pocos mira mira qué cosa de bonitas de ahí algunos blancos también que estoy ya quitando estos son blancos mirad mira qué blanquitos de ahí por ejemplo calidad superior de la vida tiene el canario estos vuelan yo lo digo porque amarillo a la blanca y poco esto y poquito más y hablando de amarillo la blanca pigmentación profesional para concursos amarillo que utilizo y el por qué muy fácil de explicar además voy a explicar la diferencia entre esto y los rojos el rojo más fácil que el amarillo empezando por ahí el amarillo mucho más complicado hay dos o tres formas de hacerlo por ahí pero yo voy a utilizar lo que yo utilizo y el por qué primero yo tengo un cuenco amarillo que es lo primero que hago mi aviario cuidar los amarillos y después los blancos y después los rojos mi kilo de pasta ya sabéis que mi mi pasta yo estoy utilizando blanco español que especial para muda una pasta que se la beben un kilito es un kilo blanco español que después que utilizo yo voy a utilizar pues que utilizo el por qué cometable para qué vale esto brillo en pluma ya lo dicho yo hay todos los elementos pero muy bien en su paro estar activo y su pluma es brillante y con mejor color este de aquí cuanto utilizo la cazuelita de esto de aquí son 20 gramos al kilo por 20 gramos y meto yo uno y dos cacharros para que nos brille el pluma del paro dos cacharritos vale quitamos esto ya que está utilizado con metales que es un producto está vendiendo una buena pasta un gran compañero win me estos productos me están gustando mucho para qué vale el win me pues para una muda perfecta una muda perfecta mira cuánto es 20 esto es para el cambio del plumaje ahora lo tenéis una y dos vale a lo llevamos llevamos 40 gramos de producto un kilo de pasta mira el brema que esparce lo que queráis yo utilizo esto de aquí a ver si os dais cuenta el dore esto es muy importante utilizaría también amarillo si fueran utilizaría también amarillo rosa brillante no el amarillo brillante de pineta pero no quiero pasarme de dores pues mirad lo que tiene este hasta amarillo porque es de palo amarillo esto es especial amarillo y cuánto utilizo pues lo tenéis 1 2 y 3 y 30 y 40 70 gramos de producto vale por esto es para digo que verdaderamente ya no nos hace falta yo por ejemplo no le he hecho no le he hecho vale otra cosa que debe utilizar el tribiote el tribiote y sobre todo cuando se echa el nuevo hay que utilizarlo que no da dores y de todo mira tribiote porque los prebióticos y sobre todo para la muda vienen muy bien aquí pone sale una cantidad muy grande yo no le he hecho tanta cantidad la verdad que tiene nuestra pasta vamos a analizar vamos a recordar para la muda para el brillo multivitamínico para que nos ponga huevo para el año que viene este truco para el año que viene para la flor indestina vale aquí lo mezclamos todo muy bien ahora pigmentación la que llevo yo utilizando que me hizo campeón de españa y me hizo campeón del mundo que está allí que está allí el título de campeón del mundo me hizo también campeón de españa esta pigmentación esta la traigo yo de bérgica y la vendo a porrello a porrello vendo cada de esta completa en cuanto utilizamos mira diagramos este es el que va la diagrama todo lleva de amarillos y muchos grandes campeones que lo utilizan pero tener o mira la pasta amarilla esto es una pasta de 10 y sobre todo en el bol de amarillo lo mezclar yo lo hago por kilos más o menos tiene una línea lo veo no la línea es más o menos porque yo con un kilo aproximadamente ni más o menos en la que pasa esta pasta es buena de tres pares de cojones lo voy por ahí de las vientos buenas las paro esto se lo beben de verse lo es que me quiero hacer caso esto es lo que yo utilizo como siempre voy a hacer lo que queráis ponerme que lo que utiliza es que os gusta el vídeo si no os gusta esto 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 vale pues en fin señores espero que os guste el vídeo cualquier duda ponérmelo si no utilizáis otra cosa o cualquier duda ya sabéis que tenéis la tienda alcanario puntocom tenemos esto enviamos de todo vale y estamos aquí para ayudar muchísimas gracias agradezco por ahí y hasta otra mi los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta por otro vídeo hasta luego